Fanáticos de la Fórmula 1, Franco Colapinto sigue dando que hablar no solo en la pista sino también en los sets de televisión. En su reciente visita a El Hormiguero, el clásico programa de Antena 3 conducido por Pablo Motos, el joven piloto argentino nos dejó momentos épicos que hicieron estallar de la risa a todos. Aprovechó sus mini vacaciones en Madrid para salir con amigos pero también para seguir impulsando su carrera en la Fórmula 1. A sus 21 años, Franco ya hizo una revelación en la Fórmula 1 sorprendiendo en sus primeras tres carreras. Durante la entrevista, Franco se mostró muy relajado y... Por ejemplo, cuando a los 14 años se fue a vivir a una fábrica de kartings en Italia sin saber cocinar, sobrevivía a base de arroz hecho en una pava eléctrica. Pero no todo fue nostalgia. Colapinto también bromeó sobre su situación financiera actual. Aquí es donde reveló su relación con Visarap, el famoso productor argentino que le dio una mano enorme para conseguir sponsor y poder sentarse en el FW46 de William Raising. La cosa no quedó ahí. En un momento midieron el grosor de su cuello en vivo y para sorpresa de todos era de 43 centímetros. Justo el número que usa en su auto. 43 boludo, mi número, gritaba emocionado. Pablo Motto le está midiendo el cuello a Franco. 43 centímetros. Mirá, justo el número de él. Mi número es el 43, así que... Franco también se sinceró sobre lo complicado que es entender a los ingenieros por radio cuando estás a más de 300 kilómetros por hora, especialmente si tienen acento francés. Y después tenés a un chabón en la radio que le está hablando cada 5 segundos diciendo driver default acá, no sé qué, cambiá esto, cambiá lo otro. El franco, un francés, me hablaba, el francés no le entendía nada porque un inglés, un inglés medio inglés francés. El acento era el choto y yo le decía nada. El acento del choto. Entre anécdotas, bromas y espontaneidad, Franco Colapinto mostró una vez más por qué es un crack dentro y fuera de la pista. Deja tu comentario más abajo, suscríbete a nuestro canal activando las notificaciones y si te gustó, compártelo con tus amigos en las redes sociales. ¡Gracias!